El diseño de formularios adaptativos de obra portal hace de la movilidad una realidad. Gracias a los formularios adaptativos, la movilidad consigue que su compañía sea más productiva, permitiendo a sus clientes rellenar sus formularios desde cualquier dispositivo y cualquier lugar. Este tipo de formularios pueden utilizarse en cualquier tipo de proceso de obra portal que los precise. Gracias a todos.